Muy buenos días para todos, mi nombre es Fabio López, yo soy gestor comercial de constructoras de Efigas Gas Natural para el departamento del Quindío. Nosotros somos clientes desde el 2018, prácticamente fuimos los primeros clientes cuando la región al Quindío se estaba aperturando para Camacol en la región. Nosotros en Efigas Gas Natural utilizamos coordenada urbana para validar nuestros clientes que se beneficiarán con el servicio de gas natural para los proyectos constructivos. Nos hemos beneficiado de coordenada urbana ya que tenemos identificado y mapeado cada uno de nuestros clientes para identificar los diferentes proyectos que hay en la región, las tendencias que tienen las constructoras y las zonas donde están ubicados estos proyectos constructivos. Nosotros en Efigas recomendamos sí o sí coordenada urbana ya que es una fuente de información fidedigna. Adicionalmente, la información que nos brindan es muy bien estructurada y preparada con unos profesionales de alta calidad. Yo les agradezco mucho. Muchas gracias.